Música Esta posibilidad de ofrecer educación superior a gente que de otro modo no hubiera podido acceder a ella, para nosotros es de una enorme importancia y nos da una gran satisfacción cumplir con este papel por el significado social que implica. En ese sentido fuimos la primera institución universitaria que brindó un sistema de educación superior en lugares tan alejados de los centros urbanos. Y para eso solo se necesita tener un acceso a internet. Si yo tuviera que decir un rasgo en el cual la Universidad Nacional de Quilmes fue innovadora, o tiene una marca, una señal de identidad en la enseñanza en educación superior en entornos virtuales, diría que es en el haber encontrado una forma de articular la tarea de gestión, con sus múltiples áreas que requiere el poner en línea un programa de estas características, con la docencia y tempranamente con la investigación. Y esta retroalimentación es continua, es constante, y uno podría decir que la innovación siempre está distribuida. Las carreras que originalmente se dictaban clavadas en un programa de la universidad pasaron a depender de departamentos de docencia, que ahora conjugan en cada uno de esos departamentos carreras con modalidad presencial y carreras con modalidad virtual. Que la integración de estas carreras no presenciales nos lleve realmente a definir a una universidad de carácter bimodal, para que muchos de nuestros alumnos de la modalidad presencial puedan cursar algunas de esas asignaturas, algunos cursos, seminarios, talleres, en la modalidad no presencial y viceversa. Ampliar la oferta y aprovechar la potencialidad que tiene esta modalidad para generar cada vez mayor cantidad de ciudadanía, porque nosotros creemos que la educación contribuye a la ciudadanía y al desarrollo del país. Entonces empezamos con ciclos de complementación, es decir, ciclos de grado, para alumnos que ya contaban con algunos estudios previos, terciarios o incompletos de grado, que terminaban sus carreras en la modalidad virtual, pero crecientemente estamos ofreciendo carreras completas. La modalidad virtual es uno de los instrumentos más poderosos para consolidar esta integración entre el sistema de educación superior no universitario y el universitario. La Universidad Nacional de Quilmes es reconocida, no solo nacionalmente, internacionalmente, por la excelencia de su oferta de enseñanza a distancia o de otra manera de enseñanza virtual, como ustedes quieran. Tiene una larga tradición en la materia y se impuso en nuestro medio porque efectivamente es una oferta democratizadora del conocimiento. Aquí en la Universidad Nacional de Quilmes la modalidad virtual es muy fuerte, digamos, en el grado. Sin embargo, desde 2005 que empezaron a aprobarse las carreras, digamos, de posgrado en modalidad virtual, no ha dejado de crecer. Nuestro interés era un poco reflejar una demanda que aparecía crecientemente en la Universidad Virtual de Quilmes y en otras instituciones de nivel superior, que era formar a los docentes especialmente para dar clases en entornos virtuales. Una de las carreras, digamos, que podemos señalar como de gran importancia, porque no solo es que estamos dando, digamos, educación en modalidad virtual, sino que además tenemos una especialización de educación en entornos virtuales. La plataforma virtual de la especialización en docencia en entornos virtuales es de alguna manera una plataforma que simula la que después los docentes van a utilizar, pero que tiene más recursos. Entonces la idea es que se comporte de alguna manera como un arenero de experimentación, donde los docentes puedan trabajar, experimentar, probar aquellas cosas que luego después como docentes van a empezar con sus alumnos. Estudiar a distancia o estudiar en entornos virtuales de aprendizaje supone construir una comunidad de aprendizaje totalmente diferente, donde los vínculos son distintos, están mediados por la computadora, están mediados por internet y se van creando lazos que permiten compartir estas experiencias, aprender de ellas y lograr trabajar en pos de un objetivo de una manera en la que uno está socialmente acompañado por un montón de personas que interactúan y que colaboran en ese proceso. Es el docente que guía y acompaña a los estudiantes desde que ingresan hasta que egresan. Y esto hace que el tutor tenga acceso a información mucho más fina, mucho más cercana, personal. Estos conocimientos que nosotros teníamos eran bastante importantes en el sentido de que podíamos dar cuenta de la trayectoria completa del estudiante. Nuestros estudiantes son muy diversos en cuanto a sus trayectorias académicas, en cuanto a la edad que tienen, en cuanto a los intereses que tienen, a las posibilidades laborales que tienen y las proyecciones en relación a eso. Las prácticas incorporadas que las personas traen no todas sirven para desarrollar fluidamente sus estudios en entornos virtuales de aprendizaje. Y en ese lugar, el tutor tiene mucho para aportar. Siempre consideramos que el material didáctico opera una especie de mediación entre los estudiantes, los docentes, y ese conocimiento que se va construyendo en conjunto, colaborativamente, en el aula virtual. Intentamos que los materiales apelen continuamente a que el estudiante realice acciones. Estas acciones van a llevar, digamos, o van a guiar el proceso de aprendizaje. Por otro lado, tenemos los materiales de innovación, que son básicamente el producto de la investigación. Digamos, la investigación en soportes, en nuevos soportes, en nuevos formatos, de acuerdo a las posibilidades que la tecnología nos permita. Materiales audiovisuales, materiales en web, hipertextuales e hipermediales. O sea, nunca se prioriza la tecnología por la tecnología en sí misma, sino de acuerdo a su funcionalidad didáctica. El principal objetivo de las capacitaciones está orientado a que los docentes aprovechen al máximo el potencial que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen para posibilitar mejoras en el aprendizaje por parte de los alumnos, orientadas tanto a la construcción colectiva del conocimiento, como hacia el aprendizaje situado, significativo, al trabajo colaborativo dentro de las aulas. Este programa educativo tiene como misión fundamental la de enseñar y acreditar la calidad de los conocimientos disciplinares que tienen los estudiantes. Como Universidad Pública Nacional, que considera una perspectiva de educación virtual, nos pone en la obligación de pensar a la evaluación desde el punto de vista de la innovación, relacionando perspectivas de evaluación más tradicionales con las posibilidades y las potencialidades de un campus virtual. Hay dos tipos de investigación que realizamos. Por un lado, hay una investigación académica y, por otro lado, investigación aplicada en forma directa al proceso de trabajo y al desarrollo de nuevos recursos pedagógicos y tecnológicos. Todo el tiempo estamos investigando y trabajando para que sea la mejor plataforma posible para nuestros estudiantes. No solo para ellos, también para el resto de los miembros de la comunidad, pero principalmente para el estudiante que es quien viene a buscar aquí una educación de excelencia. En 2008, la Universidad Nacional de Quilmes dispuso un equipo para implementar el nuevo campus como reemplazo de la plataforma anterior, ya que la misma tenía ciertas limitaciones, no solo de uso, sino también de usuarios, herramientas, etc. Este tipo de decisiones siempre se van a tamizar por la necesidad pedagógica, por la necesidad comunitaria, por la necesidad del alumno que está estudiando en un entorno virtual y se trata de consensuar la mejor manera de poder expresar tecnológicamente esta necesidad. El diseño de Google fue pensado para que contenga todos los espacios que tiene que tener una universidad. Es por esto que se puede decir que la universidad virtual tiene un territorio virtual. La construcción de comunidad, aulas insertas adentro de una comunidad, aulas que forman parte de una universidad completa en Internet. La investigación es central, es la forma que tiene la universidad de avanzar en la construcción del conocimiento, reflexionando y trabajando en torno a las prácticas de enseñanza, a los procesos de aprendizaje, a las prácticas de lectura y escritura, pero también reflexionando sobre cuestiones ya más teóricas, más vinculadas con lo que es la virtualidad, las tecnologías digitales, la cuestión del cuerpo, las nuevas formas de comunicación, las nuevas estrategias, nuevas formas de construcción de identidades que van aconteciendo en torno a las realidades virtuales y en torno a los entornos virtuales de aprendizaje. Siempre lo que hacemos es sentarnos con la institución que quiere generar el vínculo para poder planificar una transferencia que genere el mayor impacto positivo posible para esa institución. Tenemos dos grandes líneas. Una línea es la transferencia sobre cuestiones tecnológicas y otra línea es sobre las cuestiones pedagógicas. Básicamente lo que hacemos es transferir los conocimientos sobre educación virtual que hemos generado y acumulado a lo largo de estos más de 12 años de experiencia de educación en entornos virtuales. Nuestro campo de acción se extiende a cualquier lugar del globo a partir de las facilidades que ofrece Internet. Las posibilidades de sentimiento de pertenencia se agresientan cuando ese estudiante en cualquier lugar que esté localizado puede votar, puede intervenir en la vida institucional de la universidad. La ciudadanía universitaria se completa en la medida en que esos profesores, esos alumnos son partícipes activos de proyectos de investigación, de becas de formación a nivel de maestría, a nivel de doctorado, de programas de investigación, de programas de movilidad estudiantil o de programas de movilidad docente. Esto es que participan activamente en lo que hace o en lo que define a una universidad por sobre todas las cosas que es la producción de conocimiento. La educación en entornos virtuales en definitiva lo que tiene es una gran potencialidad futuro. Lo que ya no existe en las universidades es educación exclusivamente presencial. La emotividad que veo en las colaciones de grado de la modalidad virtual es una prueba del sentimiento de pertenencia. Se acercan familiares o se acercan graduados a expresarme verbalmente lo que ha significado para ellos la Universidad de Quilmes. La sienten como una institución propia, se sienten parte de la familia. Siento una extraña sensación porque me encuentro en este lugar, en este edificio, por primera vez. En primer lugar, me gustaría reconocer la enorme importancia y el fuerte impacto que ha tenido y que tiene el programa de educación virtual en la democratización del acceso al conocimiento. Por eso destaco de esta universidad el sostenido compromiso de apostar a una sociedad más justa e igualitaria, acortando las distancias, abriendo posibilidades, construyendo ciudadanía. Las palabras de Marcela me ratifican la sensación que tengo que además de los logros personales a los que este título sin duda apuntalará, tengo la seguridad de que también ayudará a difundir nuestra universidad y a defender su prestigio que hemos construido entre todos. Muchas felicidades. Gracias.